París es uno de los mortales más infames de la mitología griega, pues se le culpa de la destrucción de una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. En esta oportunidad hablaremos de París, príncipe de Troya. París era hijo del rey Priamo y de la reina Écuba de Troya, que se fugó con Helena, reina de Esparta, causando así los acontecimientos que condujeron a la guerra de Troya. Era uno de los mortales más infames de la mitología griega, pues se le culpa de la destrucción de una de las ciudades más famosas del mundo antiguo. París, por supuesto, vino de Troya, y su secuestro de Helena de Esparta es la razón por la que mil barcos, todos llenos de héroes y hombres, llegaron a las puertas de Troya, y finalmente la ciudad de Troya caería a esa fuerza. Un mito aparece en las historias de la antigua Grecia sobre el nacimiento de París, pues cuando estaba embarazada, Écabe tuvo la premonición de que Troya sería destruida por una antorcha en llamas o una marca. Este sueño fue interpretado por el hijastro de Écabe, Ézaco, que era uno de los videntes más famosos del mundo antiguo. Ézaco descifraría la premonición en el sentido de que el hijo no nacido de Priamo provocaría la destrucción de Troya. Ézaco instaría a su padre a que el bebé tuviera que ser asesinado tan pronto como naciera. Cuando el bebé nació, sin embargo, ni Priamo ni Écabe pudieron matarse a sí mismos para matar a su propio hijo, por lo que un sirviente, Ayelao, fue encargado de la tarea. Este hijo recién nacido era, por supuesto, París, a quien también se le llamaba Alejandro, al igual que a la hermana Casandra, se le llamaba Alejandría. Ayelao era un pastor que cuidaba de los rebaños del rey del monte Ida, así que Ayelao decidió simplemente exponer al bebé en las estribaciones, matándolo de esta manera. Después de cinco días, Ayelao regresó al lugar donde había dejado al hijo del rey Priamo, con la esperanza de enterrar un cuerpo. Pero en el fondo, y aquí, que París aún estaba vivo. Algunas fuentes antiguas afirman que París había sido cuidado por una osa. En ese momento, Ayelao supuso que el niño había sido mantenido vivo por los dioses, por lo que Ayelao decidió criar a París, aunque el rey Priamo fue informado de que su hijo estaba muerto. París fue finalmente herido de muerte. En ese momento, Elena trató de encontrar a Oenone, quien había prometido curar cualquier herida que él sufriera. Sin embargo, la ninfa todavía enfadada porque París la había abandonado por Elena, se negó a ayudarla. París murió ese mismo día y cuando Oenone se enteró, se lanzó en la misma pila funeraria por pena. Elena fue obligada a casarse con el hermano de París, quien fue asesinado por Menelado después de la caída de Troya. Hasta aquí este video, si te gustó dale like, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando subimos nuevos videos. Hasta la próxima.